Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. El Señor insiste, el cumplimiento de la ley es el amor. El amor con todo el corazón, no se puede retirar nada. Hoy se celebra San Ezequiel Moreno, que murió pidiendo que se pusiera en su epitafio. El liberalismo es pecado. El liberalismo que dice que en la sociedad no hace falta amarle a Dios con todo el corazón, o que en tu corazón puedes tener ámbitos en los que Él no es el Señor. Pues no es así. Hoy quiero agradecer que en este día de San Ezequiel Moreno, hace 30 años el Señor al pie de la cruz me llamó, quiere ser mi sacerdote y es Él el que me da la gracia. Y estoy muy, muy agradecido a Él. Yo también le quiero amar con todo el corazón y al prójimo con ese mismo amor de Dios. Que Dios os bendiga a todos.